Hablaba esta ciudadana que nos ha acompañado de la importancia también de las redes sociales, de Instagram, de todo ese nuevo mundo que nos permite, Judith Iral, viajar aunque no viajemos. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú? Que tienes un portal en el que precisamente nos enseñas lugares impresionantes. Sí, bueno, yo me dedico a viajar por el mundo contando curiosidades de la historia. Estudié Historia del Arte en la universidad y me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la historia y tal. Y entonces, como también me gustaba mucho viajar y la comunicación, pensé, lo junto y llevo ya unos cuantos añitos dando vueltas por el mundo y busco el origen de las cosas. En plan, ¿por qué en Brasil hay un carnaval? ¿Por qué en cosas así? Y me dedico a contarlo. Eres muy divertida para quienes no te conozcan todavía. Eres una persona con una manera también muy peculiar de contar las cosas. Has creado incluso, podríamos decir, una comunidad de gente que te sigue a lo largo del mundo por tus andanzas. ¿Por qué crees que te funciona tan bien? Creo que últimamente, en todo lo que tiene que ver con internet, la comunicación y tal, creo que está funcionando mucho ser natural. Pienso que la gente se ha empezado a cansar de perfiles que son perfectos, como que están siempre guapísimas y siempre están felices y tal. Y empiezan como medio a premiar más la naturalidad. Y yo, por ejemplo, hace nada fui a Dublín y estaba haciendo un story, vino una gaviota y me mordió la oreja. Entonces, como me pasan muchas cosas raras y a la gente le hace gracia. Creo que es la naturalidad. Bueno, pero lo podrías quitar y tú decides dejarlo, ¿no? Sí, bueno, es que eso... Porque forma parte de lo que te ha pasado. Sí, exacto, sí. A ver, has viajado por muchísimos sitios. Lugares que especialmente hayan llegado a lo más profundo de tu corazón. Mi favorito siempre es Japón. Japón, Japón, sí. Porque, bueno, estuve incluso ahí viviendo una temporada y todo porque me encantó muchísimo. Es como el sitio perfecto porque tienes toda la parte como tradicional, ¿no? De Japón más tradicional, toda la parte así asiática muy tradicional y luego tienes la locura máxima, nada. Igual en el barrio bueno tienes, pues eso, todas las casas así antiguas y caminas diez minutos y llegas a Shibuya. Y es como una locura y la gente, ¿no? Como súper moderna con la ropa más rara que te puedas imaginar y cosas que todavía no han llegado a otros sitios y tal. Y me encantaba. Es como que podías ser una niña y podías luego hacer el papel, no sé, como hacerte de mayor, ¿no? Y estar ahí jugando a ser mayor. ¿Algún otro sitio aparte de Japón? Uy, qué difícil. Para vivir. Para viajar. ¿Qué nos recomiendes? Es un poco típico, pero Tailandia. Es que cuando fui a Tailandia aluciné con la gente que es maravillosa. Veo que te tira hacia. Me tira hacia. Puede ser, puede ser, sí. Sí, sí, puede ser. Sí, sí. Pero es que Tailandia es como... Y la gente tan libre también, ¿no? No sé. Incluso los derechos LGTBIQ+, y todo, están como a tope allí. No sé, me sentí súper cómoda viajando por Tailandia. Ofreces guías, consejos de las ciudades que recorres. ¿Qué papel juega en todo esto ahora mismo YouTube? Ah, oh, pues yo creo que la gente es... Qué interesante. Creo que la gente realmente ahora se deja mucho llevar por la... Si, por ejemplo, a mí me siguen y consideran que soy experta en esto de los viajes, y yo digo, esto mejor no hacerlo, no me hace tanto la pena, o, ¿sabes? Como, yo os aconsejo más tirar por aquí, o... ¿Recibes presiones para decir una cosa o la otra? Porque al final, tú te conviertes en una persona que otros escuchan para tomar decisiones. ¿Hay presión o no hay presión en este mundo? Bueno, un poquito quizá. No, no tanto. ¿Sabes qué pasa? Que como todo... Es lo que te decía antes. Como todo es natural, ni siquiera me paro a pensar en plan, hay gente que va a elegir este... Yo simplemente digo lo que pienso todo el rato. Entonces no siento ningún tipo de presión. Es como un grupo de amigos muy grande. Sí. Entonces es un poco como le diría a una amiga, oye, mejor esto... Si ves aquí este plato, no, pero come este... Entonces es como muy natural. Tú sueles practicar el yo me lo guiso y yo me lo como, porque eres la encargada de todo el proceso de los vídeos, desde la puesta en marcha a después la elaboración. Hoy que estamos hablando de digitalización, ¿crees que todavía falta mucho, falta poco, para que sea reconocido también eso de una manera profesional? Ese trabajo que hacéis, que sois creadores de contenido. Sí. Cuando empecé, ahora como cinco años, a dedicarme a Internet, sí que... Sí que notaba mucha gente que me preguntaba, pero ¿a qué te dedicas realmente? ¿No? Pero ¿cuál es tu trabajo? Más allá de los videítos, ¿a qué te dedicas? Y ahora es muy diferente. Yo pienso que cada vez, pues eso, estamos más cerca de que se ha reconocido como un trabajo y todo lo contrario. Sí, sí, es como que en cinco años ha avanzado muchísimo. La gente ya como que lo tiene en cuenta, o incluso, guau, me dice mucha gente, guau, viajar y estar preparando un guión y luego tener que editar el vídeo, ¡qué currazo! Entonces pienso que la gente ya como que se ha hecho la idea de que es mucho trabajo, es como tener un programa tú sola, es muchísimo... Tienes un podcast, también muy interesante, no te lo habías preguntado, en el que resuelves curiosidades que te plantean. Sí. ¿Alguna especial que sea especialmente, bueno, curiosa? ¿Sabes qué? De estas curiosidades lo que me ha llamado la atención al buscar el origen de las cosas es precisamente saber que todo tiene un porqué, hasta la cosa más banal, y sobre todo casi todo es por marketing. En plan, ¿por qué empezamos a fumar las mujeres? ¿Por qué las mujeres empezaron a llevar pantalones? Porque casi todo tiende, o sea, la respuesta tiende a ser porque había gente, había hombres que querían vender más, y pensaban, uy, pues estamos perdiendo la mitad de la población. Entonces eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, de casi todo el porqué es el marketing. Estamos en el camión de la gran consulta, tú que eres una experta digital, ¿qué más puede hacer esta casa para adentrarse en ese mundo y captar también a esa audiencia que es más joven? Oh, qué, oh, ostras, yo creo que lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Como, por ejemplo, pues invitar a tener en cuenta que hay, que no verlo de manera negativa, ¿no? Que no tenga connotación negativa ser youtuber, y invitar a alguien y que te explique, oye, ¿qué tal el trabajo de ser youtuber y tal? Creo que eso ya también lo verán gente más joven, entonces, ¿no? En plan, seguir por este camino de tener en cuenta gente que se dedica a las redes, ya me parece un planazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.